Víctor Alarcón tiene 34 años y nació con síndrome de Tomás. Trabaja vendiendo confites y bebidas en la calle. Pero tiene un sueño, ser un DJ conocido. El primer paso fue comprarse una tornamesa, que es un aparato electrónico para poner música en eventos y fiestas. ¿Este es tu negocio? Este es mi negocio. Honestamente, cumplí mi tornamesa, mi mesa. Estuviste meses ahorrando. ¿Cuánto podías ahorrar mensualmente? Un día cualquiera, Víctor conoció a Carlos Guajardo, quien también es DJ. Se hicieron muy amigos, por lo que Víctor no dudó en prestarle a Carlos por un fin de semana su querida tornamesa. Nunca más se la devolvió. ¿No ha sabido nada de Carlos Guajardo? Me habló diciendo que yo lo estaba molestando, que no siguiera más con el tema porque... ¿O sea, él no se hace cargo? No se hace cargo, si ya la vendió... ¿La verdad? ¿Tú quieres saber la verdad? Sí, la verdad. ¿Y que dé la cara en contra de yo? Obviamente. Víctor está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Incluso ya interpuso una denuncia en la fiscalía, pero no ha pasado nada. Lo acompañamos a la casa de quien tendría su tornamesa. No hemos podido ubicar cuál es el domicilio fijo de Carlos. Lo hemos perseguido, lo hemos tratado de contactar, pero lo cierto es que no tiene un domicilio definido, razón por la cual hemos llegado a la casa de los padres. ¿Queremos tratar de conversar con él o si no, conversar con los padres para que conozcan la situación de Víctor y lo que ha hecho su hijo con él? ¿Aló? ¿Tú nunca habías venido para acá, Víctor? No. ¿A esta casa no? A esta. ¿Tú conocías otra casa de Carlos? Sí, sí. En otra dirección, en otra comuna. ¿Aló? ¿Y podríamos entrar? Hola, ¿cómo le va? Usted es la mamá de don Carlos Guajardo. Sí. Es su hijo, ¿cierto? ¿Él se encontrará? No, no está trabajando. Ah, pero está viviendo acá con usted. No, él pasa más en... ¿Por qué me estás entrevistando? No, yo lo voy a contar. Lo que pasa es que, mire, él es Víctor. Él conoció a su hijo en una disquería, en una tienda. Se hicieron amigos, supuestamente amigos. Y la verdad es que su hijo se quedó con la tornamesa que Víctor le prestó. Y le ha negado la posibilidad de conversar, lo insulta. Y la verdad es que lamentablemente no le ha querido devolver la tornamesa y que con tanto esfuerzo don Víctor se compró. Es que yo no tengo nada que ver con esto. No, sabemos que no tiene nada que ver. ¿Quién vive aquí? ¿Y lo puede llamar por teléfono? Para decirle que nosotros estamos acá y queremos conversar con él. ¿Y qué saco con llamarlo si... Para saber dónde está y quizás ver si podemos ir a su trabajo, quizás... Si queremos conversar con él. Él seguramente tiene la tornamesa. Pero le está provocando un daño a Víctor, que Víctor, imagínese en el estado en que está. Le cuesta trabajar. Y se compró esta tornamesa con mucho esfuerzo y nosotros queremos ayudarlo a que recupere la tornamesa porque su hijo no se la entrega, no le contesta el teléfono y ha pasado muchos meses ya de esta situación. ¿Me entienden? Con eso nos ayuda. Yo la espero acá y usted lo llama. Gracias. Es difícil, claro, porque efectivamente la mamá no es la responsable de los actos de su hijo, sobre todo su hijo de mayor de edad. No, a mí tampoco me contesta. Tampoco le contesta. De todas maneras voy a seguir insistiendo y me voy a llamar. Claro. No puedo hacer nada más. Yo le voy a explicar lo que usted me vino a decir y... Exacto. La máquina mía yo creo que ya está hasta el cuello, por así decirlo. Actúa de esta manera, se apropia de las cosas de otras personas y por lo tanto es importante que también nosotros el programa, a través del programa también la gente lo pueda conocer y que no confíe en Carlos Felipe Guajardo. Guajardo Arce. Arce. Carlos Guajardo ha estado inubicable por semanas, así que ideamos un plan. Lo contratamos para poner música en un evento. Esperamos que llegue con la tornamesa de Víctor. Estamos con Víctor en la comuna de San Bernardo. Acabamos de llegar. Estamos a la espera de que llegue Carlos Guajardo. La verdad que ha sido muy difícil porque en numerables oportunidades hemos tratado de conversar con él. Víctor, siempre es así, ¿no es cierto? Por todos los medios lo hemos buscado y hasta el día de hoy no ha llegado, no se ha presentado, no ha dado explicaciones. Recordemos que hace cuatro meses le pidió prestar a Víctor en la tornamesa. Hoy nosotros contratamos sus servicios para poner música en esta parcela y por lo tanto lo estamos esperando a la bajada de la pasarela. A mí me costó mucho conseguir comprarme esa máquina. Yo tuve casi un año ahorrando toda esa máquina que a la cual la compré segunda mano. Igual la música a mí me llena, me llena en el sentido de que es todo para mí, que es como una rehabilitación más. Me afecta mucho la pérdida. Este fue el último mensaje que te mandó. Quiero que lo escuchemos para recordar cómo te trata, además, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Hola, yo te estoy respondiendo a los mensajes que me mandáis, ¿pobes? ¿Cachai? Si te ha ido en Malabón, va una en Malabón. Yo te dije, yo voy a ir a dejártela, pero voy a ir con un avión que es de la pérdida y el comisario. Así que mejor para resguardar, voy con él tranquilamente, voy a ir en el carro de él, en el carro de la BDI, te llevo a la máquina, te llevo a el motor y aquí no pasa ahora. ¿Cachai?